Pero agradezco mucho que estén aquí. Pues te voy a agradecer a la Comisión Cultural, que es de dos salas extraordinarias, donde me tuvieron mi obra durante casi cinco meses. Entonces es un privilegio estar en este lugar. Don Riz, un gran amigo, nos va a interpretar ahorita un concierto de guitarra clásico que va a ser muy bien. Gracias por mucho más. Así que con ustedes, que me ayudan a dar. ¡Bravo! Pero bueno, no me voy a dejar tocar solo. ¿Podemos echar una roda tal vez? ¿Esa vez una? ¡Sí, que cante! ¿Cuál es? ¡Cuál es! Ok, ya tenemos aquí. Igual íbamos a tocarla a ver qué tal sale. ¡No! ¡Sí, que cante! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video